¡Bien arriba! ¡Vamos a pasarla bien! Hoy de la mano de Darío de época. ¿Y cómo dice? Hay alguna herencia que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta más otra persona, ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provoca, me suela, me mata y hace que me pierda Hay alguna herencia nuevo, diferente, su superioso Serán sus ojos dos abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar de frente de su piel me ceda Será mi mente que no la comprende, pero la desea Hay alguna herencia que me da la vida, que lo he descubierto, pero me da igual Hay alguna herencia que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca mío, todas las cosas van mal La ha dicho cumbia Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Miénteme Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca mi amor Necesito tenerte Culpado No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Para Pato A ver Esta noche te voto Ayer a la gente de Tornado Gracias por recibirnos No me digas adiós Bajando la mirada Porque yo voy a ser Como que no me has dicho nada No me digas adiós Querida Porque te arrepentirás Porque un adiós para mí Y para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme del menos No me digas adiós No me digas adiós Y me digas adiós Y orando Gracias por ver el video.